Música Mal comienza la semana para el que ahorcan el lunes Este es un dicho popular que le queda muy bien al proceso electoral que comienza a mostrar ya debilidades ante su propia historia llena de cochupos y falsedades En México las elecciones nunca han sido creíbles y ahora que comenzaba a tener un camino más o menos claro han comenzado los problemas Ahora son dos de los responsables de llevar a cabo la elección quienes se enfrentan inmisericordemente en los medios el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral de la Federación por el caso del candidato independiente El Bronco El fallo dividido que finalmente llevó a Jaime Rodríguez El Bronco a la boleta electoral ha encendido la mecha La mayoría de los intelectuales y politólogos señalan claramente la incertidumbre que se da por este encontronazo Los magistrados del Tribunal Electoral salieron para dar la cara y decir que ellos no hacen política, no juzgan ni litigan con base en señalamientos de medios de comunicaciones o en redes sociales Para los magistrados el INE fue deficiente y vulneró garantías de audiencia del Bronco El INE le contestó que no es lo mismo dictaminar desde una oficina a tener que revisar firma por firma Los magistrados son los que opinan ciegamente dijo Marco Antonio Baños, consejero del INE Esto desde luego lleva a la incertidumbre sobre el proceso y su legalidad Cada día que pasan las elecciones de julio se ven más nubladas Soy Daniel Flores Meneses Esta fue mi crónica